Acá estamos ajustando los últimos detalles, se viene mañana, se viene con todo el festival Prender un Fuego, va a haber música en vivo, va a haber una feria de arte, una radio abierta que va a ser la conducción del evento, que va a estar a cargo de Paula Ibáñez, del programa Rito Queer y también va a estar Romina Marchicio ahí. Y bueno, la feria de arte con exposición de cuadros, grabados, stencils, artesanías de artistas acá de la comarca. Y la música en vivo, va a haber música urbana y rap, va a estar Lucecita y Diamante Negro y va a haber dos bandas de rock, Artemisas y Luna Mítica. Bueno, sí, el festival es independiente y autogestivo, lo hacemos todo a pulmón, la gente va a poder ir, recorrer, hay distintas distintas espacios como para transitar, así que va a estar buenísimo. Va a haber un stand de la canoa de papel, no sé si lo dije, es una librería acá también independiente y van a estar todas las obras de los escritores locales en formato libro también. Así que bueno, nada, con muchas expectativas para mañana. Bien, ¿cómo se pueden adquirir las entradas en puertas y anticipadas? Contanos un poco también sobre eso. Sí, las entradas se pueden adquirir anticipadas por Mercado Pago. En las redes de la banda Luna Mítica pueden tener ahí toda la data. En Instagram, Luna Mítica Rock. En Facebook, Luna Mítica. Las entradas valen mil pesos anticipadas y mil quinientos mañana en puertas. El festival empieza a las 20 horas.